Bueno, ¿cuál es la situación hoy de APAIR desde la comisión directiva? ¿Cómo se toma este momento en un año tan especial como ha sido este? Bueno, si lo tomamos con muchos reparos, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya veníamos sufriendo una crisis, porque el rubro hogar, por ejemplo, requiere mucho gasto, que nosotros no teníamos fuerza para cubrirlo. Bueno, tuvimos que iniciar el hogar, la parte femenina del hogar. Primero empezamos con el hogar solo de los varones y andábamos bien, porque con los varones, bueno, no había mayores problemas. Pero después empezamos con las muchachas que necesitaban, había chicas que necesitaban el hogar, tuvimos que iniciarlo. Y entonces ahí ya tuvimos que tener una mujer constantemente, las 24 horas del día, porque había chiquilinas y varones. Entonces hubo que incrementar el personal, el personal es caro, sobre todo el nocturno, hay que pagar horas nocturnas, nocturnidad. Y eso nos trajo problemas económicos bastante importantes. Que lo fuimos tratando de solucionar o llevar adelante como podíamos, con la ayuda de la comunidad, porque siempre hay gente que nos apruebe, nos apoya, gente buena que quiere la obra y la conoce desde que nació. La gente sabe que esto es una obra totalmente social, que no hay fines de lucro, que acá todo lo que se hace, se hace a corazón y a esfuerzo. Y bueno, tratamos de, nos pusimos como meta, la comisión se puso como meta, llegar hasta diciembre de este año. Fuera como fuera, pidiendo ayuda a quien fuera, llegar hasta diciembre. Y después, ahora el año que viene, bueno, ahora pensamos hablar con las nuevas autoridades, porque ahora se renovó todo, y ver qué tipo de apoyo nos pueden brindar, ¿verdad? Porque el hogar tuvimos que reducirlo, no podíamos mantenerlo más. Tenemos tres varones, pero porque no tienen dónde estar además, ¿no? Si no están con nosotros, si están bien en la calle, bueno, no tienen parientes. Nosotros tenemos que revitalizar el hogar y abrirlo, porque hay muchos chicos y muchas chicas que lo precisan. Pero para eso es que vamos a hacer una campaña, vamos a hablar con las autoridades, las nuevas autoridades, y ver qué podemos conseguir, ¿no? Esta es la misión nuestra en este momento. A lo largo ya de 31 años, me decía, ¿no? Un año, toda la obra. Más de tres décadas de ese inicio de obra, a llegar a este hogar, que vimos un lugar que está hermoso, realmente muy bien acondicionado. Realmente es un hogar digno de cualquier muchacho, de cualquier muchacha, ¿verdad? Si nosotros quisimos eso, que ellos tuvieran un hogar que fuera realmente eso, lo que la palabra comprende, hogar, y lo hemos logrado. No podemos mantenerlo con las chiquilinas, porque es un gasto muy elevado, pero nosotros sabemos que ellas, cuando están acá, están felices.